Mi gente chula, pues como se habrán dado cuenta, hoy no tuvimos programa porque me puse a avanzar en unas investigaciones que ahí teníamos pendiente y que ya espero que podamos sacar al aire en estos días, pero no quería que hoy se fueran sin esta notición. Como saben, hace unas semanas tuvimos un derecho de réplica con Paola Migoya, ella fue en algún momento morenista, luego fue candidata del Partido Verde, luego se salió, estuvo en la sociedad civil, abrió su propia asociación civil, muy cercana a los intereses de la extrema derecha, dice que es amiga de Lili Tellez y ahora regresa a Morena, no como tal al partido, pero sí regresa a intentar sumarse como vocera de la 4T y dice que va a votar por Claudia Sheinbaum, es conocidísima por insultar al presidente, a los hijos del presidente, a la propia doctora Claudia Sheinbaum, a medio mundo. Y resulta que en este derecho de réplica, pues cada que yo le preguntaba algo de por qué había decidido cambiar, inmediatamente sacaba mis tweets del 2017 y un par de notas que ni siquiera son nota que empezaron a circular por ahí, donde supuestamente yo había recibido un contrato de la Sedena o que Benjamín Paz, un amigo querísimo con el que trabajé en La Neta Noticias hace un par de años, que él era un corrupto, o sea, al final nada, nada contundente, nada real, nada que realmente probara algún tipo de corrupción, absolutamente nada. El asunto es que ya nos enteramos de dónde salió toda esa información y resulta, resalta y acontece que Paola Migoya habría contratado de alguna manera los servicios de unos súper investigadores digitales que le mandaron unos supuestos contratos que me ligaban a mí con la Sedena a través de Opscale Media y resulta que Paola Migoya no les pagó, o sea, más bien, la señora me mandó a investigar y a cambio de que le dían una lana, o sea, evidentemente mandó como investigarme, supuestamente les iba a pagar a estas personas, no les pagó y ahora estas personas la están exhibiendo en redes porque la señora pues está todavía intentando, ¿no?, como compartir esa información de que supuestamente yo recibía contratos de la Sedena, honestamente no entiendo. El asunto es que me parece muy importante porque me da mucha risa, digo, entiendo por qué no les pagaron. En los documentos, ¿qué dicen? Los documentos que le entregaron a Paola Migoya fueron unos contratos del 2022 entre Opscale Media y la Sedena, contratos de publicidad. En esos contratos no me mencionan a mí, mencionan a la empresa Opscale Media, Opscale Media de Benjamín Paz, un amigo mío con el que yo trabajé en la Neta Noticias y para compromar mi vínculo, porque además dicen que yo fui la beneficiaria directa de esos contratos, pero para compromar mi vínculo ponen la constancia de cómo me tenía Opscale Media registrada ante el IMSS porque me pagaban un sueldo. Entonces, la lógica de estas personas es que probaron que yo recibía contratos de la Sedena a través de un contrato que no tiene mi nombre, vinculados con una empresa en la que trabajé hace años y que nunca aparece mi nombre en el contrato, pero como esa empresa, yo trabajaba en ella, pues evidentemente yo era la beneficiaria de los contratos, aunque en los contratos nunca se menciona mi nombre y tiene años que no trabajó en Opscale Media. Entonces, sí me pareció muy interesante que ahora pues Paola Migoya la están acusando de no pagar y pues por el otro lado volteo a ver lo que le entregaron y Dios pues con razón nos le pagaron. Es muy curioso cómo intentan de manera muy desesperada probar algo que no existe. El hecho de que yo haya cambiado mi ideología política entre 2017 y 2018 está más que explicado desde hace años, más que comprobado y tengo años defendiendo la transformación porque realmente creo que el país merece una transformación. Realmente estoy convencida de que este París necesita que se siga transformando la política porque no hay manera de continuar con ese sistema político corrupto con el que hemos estado durante años. De verdad, estoy convencida. Duermo, me despierto, desayuno como y ceno con ese lema. No me la van a cambiar ni me la van a encontrar. Y sí, en el 2017 yo venía a trabajar en partidos políticos, venía con una idea política completamente distinta y además, disculpen, soy de Puebla, de la capital. No vivía como en una esfera revolucionaria, si lo quieren llamar así de manera directa, aunque de alguna manera tampoco nunca sentí que mi lugar fuera el PRI o el Partido Verde. Jamás lo sentí. O Pacto Social de Integración, que fue el último partido en el que trabajé. Nunca sentí que esos fueran mis partidos y por algo es que decidí alejarme de la política desde el 2016. Desde el 2016 yo no participo en política. Trabajo en medios de comunicación, represento mi propio medio, soy libre de decidir y de hacer exactamente lo que se me pega la regalada gana. Y mi lema es continuar con la transformación del país. Así que páguenle a quien le quieran pagar, investiguen lo que quieran investigar. Honestamente, no me van a encontrar nada porque es público. Mis errores son públicos. Yo los acepté y me disculpé cuando consideré que era necesario disculparme y con quien me tuve que haber disculpado. No me van a venir a cuestionar a mí de congruencia porque desde el primer momento en el que yo me convencí de votar por la transformación de este país en el 2018, no he cambiado de causa. Todos los días aprendo algo distinto y siempre con la humildad y con la cabeza en alto. Si me quieren investigar, si le quieren pagar o no les quieren pagar o quieren buscarle, gente, no van a encontrar absolutamente nada porque si algo tengo bien claro es que antes de que me busquen algo, yo soy la que lo tenía que decir. Y por eso desde el principio dije que yo no militaba con la 4T en el 2016 y para atrás 2017. Empecé como a medio preguntarme qué onda y fue justamente gracias a Benjamín Paz que él me dijo. Está de la neta noticias y esto es un lema clarísimo que tengo de él. Te informas, infórmate bien, infórmate bien antes de hablar, infórmate bien antes de opinar, busca más de una fuente. Él me ayudó, me pagó mis primeros cursos de investigación periodística con periodistas en Puebla. Yo estoy profundamente agradecida con él. Además que los contratos son públicos, o sea, los contratos de Opscale Media y la Sedena son públicos porque son contratos de publicidad que perfectamente pueden suscribir las dependencias. Además, bajo los términos legales y tampoco son por montos faraónicos. De verdad es una cosa impresionante. Así que solo quería hacer este video como para actualizarlas con esta situación tan interesante de doña Paola Migoya que me mandó a investigar. Quedó pendiente el pago, le dio una información pero hecha con las patas, interpretada como Dios les dio a entender sin siquiera encontrar una prueba fehaciente. De una manera muy ridícula y muy mala. Y encima ahora la están exhibiendo por deudura. Así que ahí para la próxima busquen mejores investigadores. Nada más las de Liza, les voy adelantando que no le van a encontrar absolutamente nada. Y quizás igual le encuentran que no regresé una pluma en el kinder. No, bueno, no hay, no hay plumas. Y quizás pues me quedé con unas, no sé, tijeras barrilito. O quizás igual le encuentran cuando le corté el cabello a una niña que me había jalado el cabello en kinder. Eso es real. Este, o cuando golpea a un amigo, bueno, ya no es mi amigo, pero cuando golpea a un chavo, a un niño en la primaria. Porque según yo, como que se acercaba y me intentaba besar y pues le rompí los dientes. O quizás, y quizás encuentran al niño al que le rompí la mochila porque aventó la mía desde el segundo piso de la primaria. Creo que son los únicos momentos, o cuando me jalé de las trenzas con alguien. Creo que son los únicos momentos que podrían encontrar. De una vez se los aviso, este, quizás se encuentran por ahí a los, a las víctimas, este, de mis actos violentos en defensa propia. Que mis papás recuerdan alegremente. Eso es obviamente broma, no lo recuerdan con alegría. Porque yo siempre acepté mis errores. Y pues ellos lo tienen que pagar. Entonces, yo no sé qué más le quieran buscar. Pero creo que es lo único que le van a poder encontrar. Así que por ahí en fuera les deseo suerte. Y Paola, please, si vas a volver a contratar a alguien para investigarme, al menos págales, mana. Ya digo, si la información es mala, pues ya ni modo. Es lo que hay. Pero, pues, al menos paga tus deudas, hija. No seas como Salinas Pliego.